Muy bien, así el informe de Ezequiel Iribas sobre el panorama en Santa Fe con esta medida de fuerza. Nos vamos a ver qué está pasando ahora en la ciudad de Coronta, cabecera del departamento San Jerónimo. Allí estamos presentes con nuestro canal, con Veo también en esa ciudad y podemos comunicarnos con Marcelo Colombo, nuestro colega. ¿Cómo andamos, Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para toda la gente. Bueno, no le escapa a nuestra ciudad la realidad que ustedes bien manifestaban y pintaban de cuerpo entero allí en la capital provincial. Aquí también se sintió bastante fuerte el paro, sobre todo por la ausencia de los colectivos, de los micros, del transporte interurbano y fundamentalmente por la nula presencia en las aulas de los chicos. La escuela y el empleo público hacen que en Coronda haya mucho más movimiento de lo habitual en cada día de trabajo respecto de lo que es un día de medida de fuerza como hoy. También habrá que decir que el centro, el casco céntrico de nuestra ciudad, generalmente viene teniendo menos movimiento en los últimos 15 días de cada mes. En nuestra ciudad se siente bastante fuerte el movimiento en los primeros días cuando los empleados públicos, que son muchos aquí en Coronda felizmente, por la cárcel, por la policía, por el sector docente, cuando ellos cobran, bueno, el sector comercial trabaja, podemos decir, normalmente. Pero en los últimos 15 días de cada mes esto se siente, indudablemente la falta de movimiento en la zona comercial. Hoy, como estamos apreciando en las imágenes, hubo realmente poco movimiento durante la mañana, pero mucho tiene que ver con esto que estábamos reflejando, ¿no? Las escuelas cerradas, la municipalidad, las oficinas públicas y especialmente la falta de transporte. Aquí en Santa Fe recién Ezequiel nos contaba que la excepción tal vez fue el rubro del comercio que en un 95% decidió abrir sus puertas. En Coronda recién veíamos imágenes de algunos negocios cerrados. ¿Cómo fue allí la actividad, particularmente en los comercios? Sí, la fortaleza que tiene la ciudad de Coronda respecto de una ciudad más grande como Santa Fe es que aquí los trabajadores de los comercios se pueden dirigir a trabajar en bicicleta o incluso hasta caminando, ¿no? Porque no hay muchas cuadras de diferencia, de distancia entre el domicilio particular de cualquier trabajador del casco céntrico. No es una ciudad grande y claro está compararla con Santa Fe o Rosario indudablemente es completamente distinto. Allí en Santa Fe cualquier trabajador de comercio tiene que tomarse un micro por lo menos para ir o volver a su casa de trabajar. Aquí la cosa es distinta. El comercio, esas imágenes que compartíamos recién son de muy temprano, por eso también influye esto en lo que se ve en las imágenes. Pero generalmente el comercio abrió, el tema es que hay poco movimiento de gente porque la ciudad se mueve especialmente durante la mañana cuando está abierto el banco, cuando está abierto el correo, cuando está abierta la municipalidad, ni que hablar cuando los papás llevan o traen a los chicos a la escuela. Esto es lo que hace indudablemente que se vea muy poca gente en la zona del casco céntrico de Coronda. Bien, ¿no hubo tampoco concentraciones ni manifestaciones? No, no es Coronda una ciudad de grandes referentes a nivel gremial. Bueno, tenemos aquí sí representantes departamentales a nivel ANSAFE del gremio docente que suelen acudir a las concentraciones o manifestaciones de las ciudades de Santa Fe, suelen viajar a esos lugares. Hay algunos referentes de la bancaria, de ATE o de Ciprus y demás, pero no con manifestaciones, no es una ciudad de Coronda que se manifieste por este tipo de cuestiones. Pero sí podemos aventurar un par de datos que hablan a las claras de la crisis económica que se vive en nuestra ciudad. Hoy, charlando con la gente del Centro Comercial de Coronda, nos decían que hace muy poquitos días hicieron un cálculo de unos 20, 21 comercios que han cerrado en no menos de 7 días. Un tema realmente preocupante para aquellas familias, aquellos emprendedores que tenían su pequeño comercio y no pueden sostener los costos. Hoy, charlando incluso también con gente del sector productivo, de la frutilla, nos decían que en esta temporada ya llevan calculados unas 40 o 50 hectáreas menos plantadas de frutilla, lo cual hace pensar, indudablemente, en un 20% menos que en otras oportunidades, que en temporadas anteriores. Y esto es un reflejo de lo que va a sufrir el comercio de Coronda, seguramente en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Porque la gente que trabaja en la frutilla, en estos meses, desde que se comienza a plantar hasta que se cosecha, termina gastando el dinero que obtiene en el comercio local. Con lo cual, si hay un 20% menos de superficie plantada, esto se va a trasladar, indudablemente, a fin de año al aspecto comercial, al aspecto económico, al movimiento y a la cantidad de consumo que pueda sufrir el comercio, que pueda tener el comercio. Bien, Marcelo, te agradecemos por brindarnos el panorama del paro en la ciudad de Coronda. Gracias. A ustedes un abrazo. Muchas gracias. A disposición, como siempre. Gracias, igual nosotros. Así el panorama de cómo se está viviendo esta jornada de huelga general en la ciudad de Coronda.